Muy bien, perfecto, Fito, amigos de todo el país, comenzamos a ver lo mejor del compromiso. El pitazo de Berastegui, el zurdazo de Gómez y la intervención de Zaid Mustafá. Otra vez la llegada del cuadro de la Bea Azulada y otra vez Mustafá. Gran actuación del arquero. El tiro de esquina, el cabezazo de Rodrigo Vargas. Y a los 10 minutos del primer tiempo se rompía el celofán la llegada del señor Gómez al estadio Jesús Bermúdez. Cabezazo solitario, pariental izquierdo y la pelota adentro. Y ya ganaba el dueño de casa. Y aquí una falla en la salida. Inteligente y rápido frente a Bastoflor, pero por sobre todas las cosas con mucha capacidad para poder definir. Y elevaba la cuenta y así ponía a San José arriba 2 a 0. Seguía San José el cabezazo de Mena y otra vez Zaid Mustafá. La tercera gran tapada en el primer tiempo. Final de los primeros 45 minutos. Y en el segundo tiempo el cambio de actitud. Lo que nosotros decíamos en el entretiempo. Primero Roderick Perozo se adelanta demasiado. Rivas y ahora es Juan Leandro, el Chicho Bogliotti. Para poner a los 30 del segundo tiempo la cercanía en el resultado. Achicaba el marcador y lo ponía muy pero muy cerrado el compromiso. Era el 1 a 2. Y aquí el centro y entre los jugadores de San José y el cabezazo de Marco Andia. Para decretar la igualdad. 2 a 2 puntazo de oro que consigue el azucarero en Oruro. Y es el momento de conocer los números y estadísticas que nos deja el empate 2 a 2 entre San José y Guavirá. La posesión del esférico 47% San José, 53% Guavirá. Remates 14 local, 13 la visita. Remates al arco 8 el equipo de la B azulada. 5 el rojo, los tiros de esquina. 5 el orureño, 7 el montereño. Faltas cometidas, 20 San José, 8 Guavirá. Fuera de juego, 1 el local, 0 la visita. Bueno, acá está la jornada número 8 de lo que va de la Copa Tigo. Arrancó hoy temprano. Bolívar le ganó 5 a 4 a 10 strong. Es un clásico lleno de goles. 9 goles marcados en el Hernando Siles. San José 2 a 2 frente a Guavirá. Municipal Vinto frente a Real Santa Cruz. Van a continuar la fecha el día de mañana a partir de las 15 horas. Nacional Potosí y Aurora. Royal Party Blooming y Wilterman Always Ready juegan el día domingo. Y para completar la fecha, el 4 de marzo, Real Potosí frente a Oriente Petrolero. Ahí se completa el capítulo número 8 del torneo Apertura aquí en la Copa Tigo. La tabla de posiciones tiene a Royal Party Líder con 16 unidades. Always Ready tiene 15 al igual que Bolívar. Oriente Petrolero con 12, Wilterman con 10, Blooming y Municipal de Vinto también con 10. Vamos a ir a la segunda parte de la tabla de posiciones. Guavirá llega a 10 unidades. Real Potosí con 9, Nacional Potosí está con 8. Aurora 7, Die Stronger y San José con 6, al igual que Real Santa Cruz. Bueno, nos vamos. Como siempre, un gusto, queridos Juan Roberto, Kiko Viruit. Buen fin de semana para todos. Fito Gandarilla, amigos de todo el país, en este día viernes 21 de febrero del año 2020. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches. Pórtense bien, que nada les cuesta. Hasta la próxima. Chau. ¡Suscríbete al canal!